Los aires costeros de San Juan de los Terreros, en Pulpí, en el Levante de Almería, se respiran en la finca de viveros Medipalm, una empresa familiar gestionada por una mujer, Elena Pascual, que junto a su hermano Alberto, al frente de la producción, han levantado un auténtico vergel en esta tierra del Mediterráneo. 150 hectáreas de un vivero de planta ornamental de la que salen palmeras, cítricos o arbustos suculentos, principalmente hacia Francia, pero también hacia el Oriente Medio. Elena nos cuenta la historia y el desarrollo de este vivero. Bueno, esto es una empresa familiar. Nosotros partimos a raíz de que mi padre viene del mundo agrícola y en esta finca, que era familiar, poco a poco empezamos a transformar lo que era una producción agrícola en una producción ornamental. Mi hermano Alberto, que es el que ha sido siempre el que ha tirado del carro en este sentido porque es el que le ha gustado toda la parte de la planta ornamental, pues es el que ha llevado la voz cantante y los demás hemos ido un poco apoyando ese proyecto. Yo ahora mismo me dedico al tema de la gestión en la empresa. Junto con él, él lleva la producción, yo llevo la gestión y ahí estamos. Bueno, yo siempre he pensado que el mundo, tanto agrícola como ornamental, que van de cierta manera muy unidos, siempre ha sido muy de hombres y así lo he vivido desde bien pequeña. Es cierto que poco a poco alguna mujer va entrando en el sector, quizá la planta ornamental tiene más sentido que entre la mujer por el tipo de producto que es y bueno, poco a poco, pero va despacio, va despacio. Me gustaría que hubiera más mujeres en el sector ornamental. Siempre la mujer ha tenido un papel muy importante en la familia, entonces es muy difícil compaginar trabajo y familia y el mundo agrícola además hay que dedicarle muchas horas, mucho tiempo y quizá eso ha sido lo que más complicación ha tenido a la hora de trabajar en la empresa y que la mujer tenga un puesto importante dentro de la empresa, tanto agrícola como ornamental. No tanto, yo siempre pienso que la planta ornamental va un poco a remolque de las empresas agroalimentarias, porque es un producto que poco a poco se ha ido transformando, al principio toda la carga era granel, poco a poco cada vez se empaqueta más, se etiqueta más, se le da más importancia al embalaje de la planta, igual que pasaba en el mundo agrícola. En el mundo agrícola al final el packaging y el del producto es muy importante y se vende la planta paletizada actualmente o en carro, siempre va un poco por detrás de lo que es el mundo agrícola para mí. Bueno, la empresa ya tiene tiempo, la empresa más o menos empezamos la andadura en el 92, simplemente nos dedicábamos, o se dedicaba más bien mi hermano al tema de compra y venta de planta para el mercado francés y esto poco a poco se fue dando cuenta que había un hueco de producción de unas variedades de plantas que podía empezar a producir para servir a ese mercado. Y entonces esta finca, que era una finca familiar, empezó a coger una parte de la finca para empezar a producir estas variedades y esto vimos que iba funcionando y que cada vez más, haciendo una planta de calidad, había mercado. Y bueno, en eso estamos, hemos crecido en los últimos años en superficie, ya tenemos una finca de más de 150 hectáreas de producción, donde nuestra gama de planta es planta mediterránea, desde palmeras, árboles, cítrico, arbusto, suculentas, en fin, tenemos una gama amplia que eso también ayuda a que cuando un cliente venga a comprar pueda llenar el camión de diferentes variedades de planta. De media estamos en unos 130 trabajadores, luego tenemos nuestros picos de producción y de venta, donde necesitas unas 20 o 30 personas más para cubrir plantilla, pero estamos en una media de unos 130 trabajadores. La francia potencialmente es el más importante y junto con el mercado nacional para nosotros, también esto es un tema puramente de climatología, entonces al ser una planta muy mediterránea, nuestros productos, pues cuanto más al norte, pues la venta es más pequeña o son variedades más puntuales, pues a ofrecer la gama completa. Luego también para los países árabes, el Oriente Medio es una planta que va muy bien y que estos últimos años, debido a la gran construcción que han hecho en estos países, pues se ha vendido mucha planta, sobre todo para arbolado, para obra pública. Bueno, sí, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que hacer, una manera de salir al mercado con una planta diferente, siempre buscando nuevas variedades, nuevos formatos y tecnológicamente siempre también buscando mejoras a nivel de visitas virtuales, de que la gente pueda ver nuestros productos de cualquier parte del mundo y siempre buscando cosas que mejorar.